Y ahora, ¿quién nos va a defender? Vean, por favor. Números y colores confusos que no nos ponen claro el panorama. ¿Usted entiende este etiquetado? Más o menos. Más o menos, más o menos. Porque ahí está diciendo que es alto en calorías, 520 calorías. Pero podría ser más explícito, ¿no? Este etiquetado de un alimento, ¿lo entenderías o te resultaría confuso? ¿No te queda muy claro? No, no creo que... Si esto lo ves, es una etiqueta de alimento. ¿Lo entiendes? ¿Puedes entender lo que dice acá? Un poco complicado. Sí, 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 está complicado. Ahí entiende si tiene grasas saturadas, calorías, ¿entiende? No, no lo entiende. No especifica nada. ¿Usted lo entiende? ¿O no? No. Nadie lo entiende. A nadie. Le queda claro qué componentes en exceso tienen los productos con este etiquetado. El supuesto semáforo nutricional aprobado por la Comisión Permanente del Congreso solo agrega los tres colores, rojo, amarillo o verde, a la ya confusa tabla que figura en los empaques, conocida como guía diaria de alimentación. Esto es lo que ha aprobado el Congreso en la Comisión Permanente. Acá hay un montón, como te digo, de colores, números y demás que confunden. Esto no es semáforo. Esto es guía diaria de alimentación, pero no lo llaman por su nombre porque el término semáforo nutricional es más amigable. ¿Qué es el semáforo? El semáforo sencillamente son los colores de una manera sencilla y llana. Esto es un semáforo nutricional. Esto es un semáforo. Te ponen alto, medio o bajo en azúcar, en grasas o sal. Esto es. Pero usted decía que además el semáforo es muy permisivo. Así es, Stephanie. Por ejemplo, con un ejemplo práctico. En el tema del sodio, que es la sal. La OMS, en conjunto con nuestro colegio y el MISA, proponía, por ejemplo, la OMS propone máximo en sodio 2000 miligramos para que sea etiquetado el producto como alerta, alerta en sodio. Pero el punto límite, el punto de corte, según el semáforo, para que salga rojo es 2500. De por sí, este sistema, que inclusive ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud, es completamente ignorado por nosotros, los consumidores. ¿Usted suele leer los etiquetados? ¿Cuánta grasa? ¿Cuánto azúcar? No, mayormente solo el vencimiento. No, yo no entiendo los porcentajes. En realidad no. ¿Honestamente, se entiende esto? No, en realidad no. No sé si es acertado, no sé si es lo que se deba de comer o de ingerir. Más llamativa es la portada. ¿Qué decías tú? Más llamativa es la marca, que es lo que es importante de el ICCA. La propuesta de la Ley de Alimentación Saludable, respaldada por el Colegio Médico del Perú, el Gremio de Nutricionistas y los colectivos de defensa del consumidor, incluía las alertas octogonales. Se trata de sellos grandes, legibles, que especifican si un alimento es alto en grasas saturadas, azúcar, sal o calorías. Un rotulado que todos podemos entender. ¿Ese sí lo entiende? Claro, por supuesto, porque acá dice alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías. ¿Ese sería más claro? Más claro. Claro, en grasas, calorías, claro, mucha grasa. Claro, alto en calorías. ¿Pero los porcentajes? Claro, poco, poco, la gente poco entiende. ¿Y si le...? Ah, claro, cualquiera, alto en azúcar, alto en grasas, obvio. ¿Entenderías, si te pongo en el etiquetado del alimento, si te pongo esto, entenderías todo este dibujito? ¿O te resultaría confuso? Confuso un poco. ¿Y si te pusiera esto en la etiqueta del alimento, esto sí lo entenderías? Sí, claro. ¿Esto te parece más fijo? Está más fijo, claro. Si esto lo ves en una etiqueta de alimento, ¿lo entiendes? ¿Puedes entender lo que dice acá? Un poco complicado. Sí, 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 está complicado. A ver, si yo te pongo esto en el etiquetado del alimento, ¿lo entenderías ahí, sí? Mucho mejor, claro. ¿Lo entenderías mucho más? Así es. Están dilatando por más tiempo la posibilidad de que el consumidor sepa lo que come. Están dilatando por más tiempo abordar el problema de la salud de los niños y los adolescentes para que cada año que pase las empresas sigan ganando más dinero. Estos sellos ya se utilizan en Chile con gran éxito y han sido copiados en Canadá, donde también están implementándolos. En Ecuador, por ejemplo, se emplea el semáforo sin cifras ni contenido, solo con colores, a modo de advertencia. La Junta de Portavoces decidió exonerar de segunda votación en el Pleno del Congreso este proyecto de ley, que ya fue recibido por el despacho de la Presidencia y que se espera sea observado por el Ministerio. Ese es nuestro tema, porque en verdad estamos muy preocupados por la ley de alimentación saludable. Se eliminó de toda discusión, no han llegado al Pleno. La verdad es que no sabemos por qué hacen esto los congresistas, imagino que porque tienen el voto. Y como ha dicho la nota, se ha aprobado eliminar el sistema octogonal que era recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿No es cierto? Va a ir al Ejecutivo, se espera que el Ejecutivo la observe, porque además fue la propia exministra Patricia García que llamó la atención. De hecho, le han preguntado al ministro Abel Salinas su opinión y él está de acuerdo con los octógonos, pero la ley que la han aprobado los fujimoristas con algunos congresistas oficialistas como Ola Echea y Eresi han dicho que no, que se eliminen nomás. Por supuesto, se habla de un gran lobby de la industria con los señores parlamentarios. Bueno, nosotros hemos querido hacer un fuego cruzado y yo le tengo que agradecer además a los participantes, a los que han decidido venir hoy, porque no siempre, no siempre las personas ponen los puntos sobre las IES cuando se tratan de temas polémicos. Hoy día ha venido, representando al Congreso, el señor Johnny Lescano, de Acción Popular, representando a los nutricionistas, ha venido Geraldine Maurer, tu apellido siempre, Geraldine siempre me complico con tu apellido, y la representante de Coca-Cola es Julia Sobrevilla. Y en este punto sí quiero hacer un hincapié. Julia Sobrevilla va a hablar en el nombre de Coca-Cola. Ella me dijo cuando aceptó ese fuego cruzado, yo no voy a hablar en nombre de la industria ni de otras marcas, yo voy a hablar en el nombre de Coca-Cola. Así que le dije bienvenida. Más bien a los otros señores, acepten, acepten los fuegos cruzados. Cuando uno, ¿cómo es? Cuando nada debes, nada temes. Señores, ¿cómo están? Bienvenido, congresista. Buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Gracias. Bueno, primero me gustaría diez segundos de sus reflexiones, congresista. ¿Usted está molesto, está contento con este cambio? Obviamente enojado e indignado, pues, igual que los ciudadanos, porque la ley que se ha modificado es una ley que ni siquiera ha entrado en vigencia. ¿Por qué modificas una ley que todavía no ha entrado en vigencia? ¿Por el lobby? Que no se ha experimentado si va a funcionar bien o porque hay un lobby de intereses inmensos de la industria, de las grandes empresas, para evitar que se pongan advertencias en las etiquetas de los alimentos que compramos en los supermercados o en las tiendas de abarrotes. Y la ley que no entra en vigencia establecía estas figuras negras, todos los negros que sea alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas. Entonces el consumidor va y ve que es un alimento que tiene que tener cuidado para consumir. Eso lo han borrado del mapa. Le malogra el negocio. Exacto. Y le han puesto esas figuras de barrilitos donde se pone 15 gramos de grasa, 10 gramos de azúcar, que como has visto nadie lo entiende. Ahora, esas figuras ya están en las etiquetas. Si tú compras una bebida gaseosa o un paquete de galletas o en fin, una cajita de jugo, tú ves que están los barrilitos ahí y nadie los lee, son tan chiquititos que tampoco se ven. Para usted el octógono era el sistema de alerta. Exacto. Muy bien. Y eso se ha debido mantener. Mira, ha tenido que salir la ley, ha salido un reglamento que ha costado mucho tiempo, ha salido el manual que tiene que establecer cómo salen las figuras y con esto que han modificado en el Congreso, que lo han aprobado en la Comisión Permanente y después han firmado tres voceros para que lo manden al gobierno para que publiquen la ley, los fujimoristas, los de LAPRA y los de PPK, lo han remitido para que el gobierno, la publica la ley, una ley, repito que no... Pero aparentemente el gobierno va a observar, no sabemos... Ojalá, porque los que han estado muy entusiastas son los congresistas. O la echea y Eresi. O la echea fundamentalmente para que se cambien estas cosas, repito. Pero los fujimoristas también muy alegres con este cambio, ¿no? Así es. Vamos a ir por partes. Geraldine, ¿cuál es su opinión, usted como nutricionista? Bueno, como nutricionista para nosotros, pues esto es como una norma Frankenstein, ¿no? Que trae un poco de cosas que son inauditas, porque cómo se va a reemplazar una normativa hecha por el Ministerio de Salud, avalada por la OMS, e introducir una cosa totalmente distinta, elaborada por las empresas. Porque el GDA son números y cifras generados por las empresas, por ningún organismo del Estado de ningún país. Entonces, eso nos parece totalmente inaudito, que va en contra de los derechos... ¿Qué es el GDA para que los televidentes entiendan todo? La guía diaria de alimentación que creó la empresa. Y eso se usa desde el año 1991, o sea, hace más de 25 años. ¿Y esa información, qué tiene que contener? ¿Calorías, niveles de...? Un montón de datos. O sea, tiene carbohidratos, tiene azúcares, tiene sodio, tiene grasas. Y eso es lo que está en este momento en la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces, eso es demasiado dato, entonces ya nadie entiende nada, porque en verdad poca gente sabe de nutrición. Y poca gente lee todas las letritas chiquitas. Y lo más claro es que te digan con una sola información, alto en tal o alto en tal. Entonces, mientras más octógonos tiene, menos saludable es ese producto. En cambio, acá siempre vas a ver un montón de información y de diversos colores. Y lo peor de todo es que hasta un producto que denominamos chatarra o no sano, puede tener todo verde. O sea, no puede tener... puede ser un producto que no tiene grasa, que no tiene azúcar, pero no es saludable, porque está lleno de químicos. Ese producto tiene el permiso, por ejemplo, de tener todos los colores en verde. Muy bien. Podemos poner eso que... bueno, lo que está... se logra... ahí está. Esto es un producto, una fotografía de un producto, y eso es lo que se ve, ¿no? Actualmente, calorías, grasas, ¿no? Pero ¿quién entiende eso? Solo Geraldine, porque es un nutricionista, además, y ha estudiado para eso. Julia Sobrevilla es la representante de Coca-Cola y tiene algo que decir sobre esta modificación. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, primero que nada, muchas gracias y gracias a todos los del panel por estar acá. Gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de poner nuestros puntos sobre la mesa. En realidad, nosotros en Coca-Cola etiquetamos voluntariamente en el Perú desde el 2010. No hay ninguna regulación vigente que nos exija etiquetarlo. Hay una norma de Indecopi del 2014, dentro de la cual nosotros estamos inscritos y la que seguimos ahora. Y nosotros en Coca-Cola estamos absolutamente dispuestos a etiquetar de la forma que crea conveniente cada regulación de cada país. Como lo hemos hecho en Chile, antes que otras empresas. Como lo hemos hecho en Ecuador, con el semáforo. Como lo hacemos en México con el general monocromático. O sea, ustedes no se hacen problemas si piden octógonos o semáforos. Nosotros estamos dispuestos a seguir y a regirnos por lo que digan, digamos, las leyes, el gobierno, el Congreso. Bueno, así tiene que ser, ¿no? Absolutamente. Y lo hacemos de ponderada voluntaria. La razón por la cual tenemos los GDAs ahora es porque es lo que ha existido en el mercado, lo que se ha ido poniendo en el mercado, hasta la regulación. Los octógonos de Chile nacen justamente con la ley de Chile. Y nosotros no tenemos ningún problema. El octógono, el semáforo de Ecuador, el general monocromático. ¿Y por qué voluntariamente no ponen los octógonos? Porque es una regulación que recién salió en Chile hace unos años, hace pocos años, y mientras tanto nosotros nos regimos por los GDAs. La regulación de Perú. En realidad por una, en un etiquetado voluntario, que es lo que hacemos nosotros. Muy bien. En el Fuego Cruzado, nosotros tenemos preguntas. Pero, Fair Play, ¿usted quiere empezar con Grecia? Sí. ¿Ya? ¿Qué color? Bueno, el verde. El verde. Porque el verde es el más sano, ¿no? Dicen en las etiquetas. Usted come puras lechugas. Sí, claro. Está bien. Brócoli. La pregunta para... Crócoli, qué rico es el brócoli. La pregunta es... Esta pregunta la contestan los tres. Y tenemos un minuto, por favor, para poder debatir. Lo que ha aprobado el Congreso, ¿es realmente un semáforo nutricional? Yo creo que es una confusión nutricional, porque le ponen números y una serie de iniciales que nadie las entiende. Repito, ya eso, ese tipo de etiquetas y advertencias, entre comillas, ya están en las etiquetas y no han servido para nada, para orientar a los consumidores a que coman más sano. Entonces, yo creo que lo que está haciendo es favorecer a los intereses económicos, en esta modificación que se ha hecho, más que a la salud de los peruanos. Y repito, algo grave, pues nunca he visto en mis seis años de parlamentario, que una ley que no ha entrado en vigencia, la que estén modificando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón lógica? No hay ninguna. ¿Qué hay de por medio? Intereses económicos. ¿Quién ha hecho el lobby? Toda la industria, pues. Todos los que están en la Confiep y todos ellos, no les conviene un tipo de etiquetado de esta naturaleza, porque ya van a tener cuidado en consumir un determinado producto que tenga alto en grasa. Pero no es mejor que una empresa de información, me quedé, pero no sería mejor que una empresa de la información más transparente. Pero información, clara, pues, este dice, la mamá dice, alto en azúcar, entonces no le voy a dar mucho a mi hijo este producto, tengo que cuidarlo. Porque la azúcar hace daño. Y los cuadritos que salen ahí, los barrilitos, nadie los entiende, pero no es información, ¿no? Coca-Cola tiene bastante azúcar, discúlpeme, señora. Coca-Cola tiene azúcar, por supuesto, y justamente estamos en un enorme, enorme esfuerzo de reformular, de bajar el azúcar a nuestros productos. Ya lo hemos hecho, 40% de nuestros productos son ahora sin calorías o sin azúcar. Entonces, en realidad estamos en esto, y lo que creemos nosotros, efectivamente, es que hay que informar al consumidor. Pero que el consumidor tiene que entender, cualquiera sea el modelo que se vaya a usar, el consumidor lo tiene que entender y tenemos que ayudarlo. Nosotros tenemos, digamos, la obligación de ayudar al consumidor a entenderlo, que hoy no entiende ninguno de los modelos. ¿Por qué es tan dañino el azúcar, Jerely? Bueno, el azúcar hoy en día es considerado un tóxico, ¿no? Se le denomina la nueva grasa. ¿Qué pasa? Que cuando uno consume azúcar, sobre todo, por ejemplo, una gaseosa que se le considera un azúcar líquida, ¿no? Las gaseosas que contienen azúcar. O golosinas, por ejemplo, los cereales para niños tienen más del 50% de azúcar. Es como comer azúcar. Es decir, todo lo que está dirigido para niños lo podemos considerar chatarra. Todo lo dirigido para niños. Todo. Todo es alto en azúcar. Tú ves en los ingredientes y el segundo ingrediente siempre es azúcar. El segundo o el tercero. Porque los ingredientes están incluidos en la lista en orden decreciente al contenido de más a menos. Entonces, es una buena guía, más que cualquier otra cosa, leer la lista de los ingredientes. Solo que con el octógono ya va a ser todo mucho más claro porque la decisión de compra se hace en cuatro segundos. Uno tiene cuatro segundos para elegir uno u otro alimento y los octógonos lo que harían sería evitar que yo piense que un alimento es saludable porque le ponen free tea o le ponen la y le ponen cosas así y en verdad tiene azúcar. ¿No? Entonces, para eso sirven los octógonos. Pero no me contestaron la pregunta. Yo me he metido en el debate. Sí. Pero bueno, a ver, le voy a dar chance un segundo al congresista y luego que ellas contesten la pregunta. Yo me estoy metiendo en el debate. ¿Sabes qué? De verdad me he preocupado. No está bien. Es interesante. Importante. Sí, claro. Pero una pregunta, congresista Lescano. ¿Qué es lo que, qué información le parece tan preocupante que no se considera ahora en una etiqueta? Porque usted es un buen defensor de los consumidores. Lo ha demostrado varias veces. Entonces usted dice, esto no es un semáforo nutricional, esto es una confusión nutricional. Sí. ¿Qué le parece peligroso para los consumidores y que con estos cambios no se van a poder enterar? Bueno, lo que me parece peligroso es que su pretexto de que está informando al consumidor con esa información que han cambiado, con esas iniciativas y todo lo demás, lo que están haciendo es esconder que es un alimento peligroso. En cambio, si le pones el etiquetado con los rombos no, te está diciendo, cuidado con consumir mucho de esto. Entonces, el consumidor ya tiene cuidado en alimentarse y de estar dando excesivamente ese producto a los niños o en la familia. Es decir, yo considero peligroso eso. Es decir, va a subir las enfermedades diabetes, la obesidad, los tipos de cáncer y todo lo demás. Y la industria no lo va a pagar. Y la industria no lo va a pagar. ¿Quién lo está pagando eso? Ayer estuve con un médico del hospital de neoplásicas en el Congreso y me decía, señor, algo tenemos que hacer con el cigarro y la alimentación, porque el Perú está gastando miles de millones de soles para curar a los enfermos por una mala alimentación y el cigarro. Mala alimentación y cigarrillo. Es decir, eso es lo malo. Cigarrillo también, ¿ah? Así es. Cigarrillo también, por favor. Ya, la pregunta, lo que plantea el congresista para que ustedes dos puedan contestar, ¿lo que ha aprobado el Congreso es realmente un semáforo nutricional? No, absolutamente no. El semáforo nutricional se basa en el Códex Alimentarios. Es decir, hay una normativa en el Códex que dice que alto, por ejemplo, en azúcar, centrándonos en el azúcar, es 5%. En cambio, el GDA tiene 11%. Tiene más del doble de azúcar permitido. 90 gramos versus 50 gramos. O sea, es de verdad un abuso. No sé por qué los congresistas no han podido ver este tipo de detalles, porque ni siquiera es un semáforo nutricional. ¿Cuál es su sopecha? Lo que pasa es que han adoptado todos los criterios que a la industria le convienen y que ellos mismos han creado. ¿Qué le conviene a la industria? Tener un montón de azúcar como nivel, por ejemplo. Como nivel. O sea, se ha permitido 90 en vez de 50. Entonces, cuando yo pongo mi porcentaje o mi cantidad, va a parecer como si tuviera poquito. Entonces, acá hay un juego relacionado con la ración y con estos niveles sumamente altos. Entonces, todo parece como si fuera poquito si es que lo llegas a entender. Qué interesante. ¿Le conviene a la industria tener azúcar? Yo no puedo hablar. A la industria, milagros. Yo puedo hablar solamente sobre Coca-Cola. Eso no, la chisara. O sea, bueno, pero ¿le conviene a Coca-Cola tener más azúcar? Nosotros, justamente, como te digo hace un ratito, nosotros venimos reformulando, bajando azúcar, tenemos... Bajando la fórmula, porque saben que es dañino. Bajando el azúcar. Nosotros hemos declarado públicamente ya hace un par de años que nosotros somos conscientes que hay que reducir el consumo de azúcar. Hay que darle oferta al consumidor sobre todo tipo de bebidas para su consumo, desde agua, jugos, gaseosas, con azúcar, sin azúcar. Y, efectivamente, estamos haciendo un esfuerzo enorme por formular y por bajar el azúcar, que sabemos se debe consumir en menor. Sí, porque sobre todo los chicos, ¿no? Son los más afectados. Yo creo que, en realidad, todo el mundo tiene que aprender cuál es el consumo que tiene que tener. Tiene que saber cuáles son los límites que tiene que tener. Y, efectivamente, los padres y los adultos son quienes tenemos que enseñar a los niños, ¿no? Sí, pero a veces la publicidad, Julia, está enfocada en los niños, ¿no? Nosotros tenemos ya, desde el 2012, un compromiso voluntario a nivel global de no hacer publicidad a menores de 12 años. Y estamos esperando que se nos regule... ¿No hacen publicidad a menores de 12? No lo hacemos. O sea, ¿no publicitan programas que son en horario de menores? Y no, nosotros no hablamos, no le hablamos a los niños, no hacemos productos que le hablen directamente a los niños y no se publicita. Bueno, interesante. Para Coca-Cola, ¿lo que ha aprobado el Congreso es realmente un semáforo nutricional? Mira, nosotros, como te dije hace un ratito, como les dije, estamos esperando que nos digan cómo tenemos que etiquetar en el Perú. ¿Pero consideras que lo que se ha aprobado es un semáforo nutricional? Mira, yo creo que es una combinación de distintos modelos que lo que pretende es darle mayor información al consumidor. ¿Pero reconoces que es confuso? Mira, en realidad creo que todos los consumidores se van adaptando a los modelos. Inicialmente en Chile, los octógonos también generaron confusión. Igualmente en Ecuador, igualmente en México. Creo que es una cuestión de adaptación a los modelos de información. Y eso es importante. Y nosotros estamos listos, dispuestos para trabajar en etiquetar nuestros productos como determine el gobierno. Como decida el Estado peruano. Muy bien, señorita Gisela, ¿podría poner los octógonos? Ya. ¿Qué pasaría si ustedes ven en lo que dice el congresista Lescano, y también ha reforzado la nutricionista Geraldine Mauret? Y por supuesto Julia de Coca-Cola, Julia sobrevive Coca-Cola dice, yo hago lo que el Estado diga, es lo siguiente. Si ustedes vieran en esta etiqueta un producto cualquiera. Bueno, ¿puedo mostrar productos? No, sí puedo, pues no. Bueno, esto es de Chile, ¿no? Pero, sí, es chileno. Es chileno, chica, así que me puedo salvar. Alto en calorías, alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas saturadas. Por ejemplo, este producto. Que es un producto de Nestlea. Alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías. Este producto que es súper ocho. Debe ser un chocolate. Bueno, es una oblea, no, no, no es chocolate, aclaremos, porque yo soy chocolatera, no es chocolate. Es una oblea bañada con cobertura de sabor a chocolate. Ya, pero miren por ejemplo esto, acá dice, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías. Entonces, lo que dice el congresista Lescano es que, por ejemplo, si alguien ve esto, decide finalmente con voluntad. Consumirlo con cuidado, ¿no? Exacto. O no consumirlo, o no consumirlo. O lo consumo una vez cada mes, o no lo consumo, como ustedes dicen, porque de repente yo creo que esto no debe consumir tanto a mis hijos. Algo así, ¿no es cierto? Así es. Tenemos otra idea. Mira, lo que se está haciendo es que la industria ponga información. Claro, que la merecemos. Exactamente, porque hay unos comestibles que no son alimentos que hacen daño. Y a pesar de eso, se están vendiendo. Y no se les está prohibiendo que venden ese tipo de... Por ejemplo... No sé, pues este... Acá esto, por ejemplo. Por ejemplo, este de acá, estos de supuestos cereales, que es pura azúcar. Para niños. Para niños. Es dirigido a niños. Ya. Y tiene más del 50% de azúcar. Ah, esto es de Ángel, ¿no? Sí. Ángel, ¿qué sac? Zuc. Y acá tiene el G de A con los colores. Ya. Y este es el ideal, el etiquetado ideal. Ya, más claro el agua, o sea, alto en azúcar. Si yo me pongo a leer esto, veo verde, de repente digo, de repente tiene algo de saludable, pero no, no tiene nada de saludable. Y acá con una sola señal ya te dice que ese producto es una golosina prácticamente. Alto en azúcar. Claro, lo que tú dices es que si pusieran el octógono, la gente lo entendería en lugar de poner el semáforo abajo. Claro, es más directo. Claro, si tú ves un montón de colores que confunden. Pero que vamos a hacer con Coca-Cola, alto en azúcar. Claro, vamos a hacer lo que nos diga el gobierno. Estamos en el centro. En otros países, sí, claro. Vamos a hacer con Chile. Pero es que como lo han modificado la ley, entonces la industria dice, está feliz con lo que han hecho con la ley, pues porque ya no le ponen los de estos rombos, sino esos barrilitos. Pero congresista, nosotros en Chile fuimos los primeros en etiquetar, antes que el resto de la industria. Por ejemplo, en la bebida gaseosa en unos países les ponen estos, dice. Sí, pero ahí, ¿ustedes en Chile ponen así? Porque eso fue lo que determinó. Sí, es que ya lo han cambiado. Pero la decisión de la bebida gaseosa es que ahorita todos están felices porque no tienen que morir en todo. Porque ya le han cambiado un etiquetado que a la industria le conviene, claro. Y en Ecuador hacemos el semáforo que se determinó en Ecuador antes que el de Chile. En México hacemos el GEDA de Nutrición Monocromático, que es lo que se determina en México. Nosotros estamos dispuestos a trabajar juntos y creemos que lo que hay que hacer es enseñar al consumidor a consumir, a consumir bien. Bien, la Asociación de Bebidas Gaseosas No Alcohólicas y la Asociación Nacional de Industrias siempre están en oposición a todo lo que pueda hacer más claridad. Interesante. No sé si Coca-Cola pertenece a esta Asociación de Bebidas Gaseosas, pero ellos trabajan en conjunto, van a las reuniones del Congreso en conjunto. Entonces es un todo de la industria de alimentos no saludables. Nosotros trabajamos con la Sociedad Nacional de Industrias, con Abresa sí, efectivamente, pero como Coca-Cola, nosotros, como ya dije, estamos reduciendo azúcar, estamos justamente en una gran... O sea, ustedes no están en contra, como dice Geraldine. Nosotros, otra vez, no estamos en contra de las regulaciones. Chile es un octogono que fuimos los primeros. Lo que pasa es que Chile hace respetar, pues, sus... Sí, hay más autoridades. Chile se devoró a esa milagros. No, de repente los congresistas son más aceitables. No, en realidad, este... Yo he hecho un discurso político en el Congreso, que no lo voy a sacar aquí porque es más técnico, pero digo, ¿por qué el fukimorismo es tan entusiasta de cambiar todo esto? ¿Por qué? Por lo que dijo Barata, pues, que le entregaban a la confievia, a la industria, para que le dé plata a la señora Keiko Fujimure para su campaña. Ah, qué interesante. Entonces ellos han estado empujando el tema y desesperados en la comisión permanente aprobaron y después firmaron un papelito y le mandaron la ley. Yo no tengo otra lectura de lo que está pasando, porque si una ley que no entra en vigencia la están cambiando, está fuera de toda lógica. Con razón los fukimoristas no aceptan venir a este debate. No. No, les hemos llamado. Y nosotros les hemos dicho. Aquí ustedes, señores... No quieren, no quieren. Y tengo que decir también que hemos llamado a algunos otros representantes de empresas si tampoco quieren. Bueno, Coca-Cola sí quiso y quiere venir y dar su punto de vista. Pero, por ejemplo, miren lo de San Enaz. Bueno, esto sí me gusta, pero yo también tengo que comer una salada, porque ahora estoy a dieta, Yeralín. A ver, dice, alto en azúcares. Esto es un producto que se vende en Chile, ¿no? Sí. Y San Enaz es una barra de chocolate leche con almendras enteras. Ya, miren. Alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías. O sea, en cristiano. ¿Quieres esto? Bueno, comes, pero por si acaso sabes. Pues, claro. Claro, claro. Ese es el punto, pues, ¿no? Otro sobre, por favor, señorita Yeralín. A ver. A ver, el rojo. El rojo. Para que no comas... ¿Tú no comerás ningún chocolate? Sí como, pero como muy poco. No como en cantidades grandes, pero sí me gusta un buen chocolate. Es genial. Claro. Con alto contenido de cacao. Hay chocolates hasta sin azúcar. Y los jugos, las bebidas. Nada envasado, sí. Nada de bebidas envasadas, eso sí. Yo personalmente no las consumo, no las recomiendo tampoco. Y cuando tomas una limonada, ¿no le echas azúcar? Uso stevia. Estevia. ¿Stevia? Como endulzante. Sí, él dice. ¿Pero estevia no es perjudicial? No, al contrario, es bueno. O sea, lo importante es tener siempre un tenor bajo en dulce en el paladar. Eso es lo importante. Uses azúcar en pequeñísimas cantidades o stevia en pequeñas cantidades. Lo importante es no tener esa exageración de azúcar que generalmente hay en los productos envasados. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios o estándares para catalogar algo como alto, bajo o medio en azúcar, sodio o grasas saturadas? Ahí varía entre, por ejemplo, los parámetros del Ministerio de Salud. Son unos que adaptaron de los de Chile, ¿no? Que en realidad empiezan con unos seis meses un poco elevados. Por ejemplo, en azúcar tiene 22% y de ahí en 39 meses cambia a 10%. Imagínate, 39 meses consumiendo un montón de azúcar. Pero bueno, eso es lo que tenemos en el país y lo que definió el Ministerio de Salud. Luego, el GDA tiene 18 o 19% de azúcar. Es casi, digamos, casi llega al 20% en azúcar. Y el semáforo, en realidad, que es lo que ellos han querido introducir, tiene 5% de azúcar. Entonces, ¿ves? Es un Frankenstein de normativa. O sea, y encima, los tiempos de puesta en marcha hacia valores más bajos. O sea, la demanda está en alto en todo. Ahorita sí, pero digamos que ese es el inicio, los seis primeros meses. O sea, ¿por eso tenemos tantos diabéticos? Bueno, ahorita no hay nada. Ahorita solo están obligados a indicar información las personas que dan atributos a sus productos. Alto en, o light, o bajo en calorías. Muy bien, ¿cuáles cree, señorita Julia, que son los criterios para catalogar algo como alto, bajo, medio en azúcar, sodio o grasa saturada? Va a depender de los parámetros, digamos, que defina justamente el gobierno en las regulaciones cuando las regulaciones existen. En el caso de Perú, no existe regulación hasta ahora. En la regulación se está trabajando en ver cuál va a ser finalmente el modelo. Y es justamente por eso, porque creemos nosotros que es importantísimo que los consumidores entiendan lo que están consumiendo, que de forma voluntaria, en el 2010, etiquetamos nuestros productos con un GDA que puede haber pasado de moda, que puede ser ya no estar tan vigente, puede van a haber otros modelos. Perfeccionarse, claro. Perfeccionarse, evidentemente. Y desde el 2010 hemos venido trabajando en otros modelos. Nosotros tenemos una normativa del Ministerio de Salud en el año 98 que dice que en ausencia de regulación local vamos a Códex Alimentario, como bien ha dicho acá el señor Jardín Maurier. Luego, si es que no hubiera norma en el Códex, vamos a FDA, que es la regulación de Estados Unidos. Porque en Perú no hay todavía una regulación. Entonces nosotros, una vez más, lo que creemos es que el consumidor... ¿Me parece mal que no exista esa regulación en nuestro país? Mira, yo creo que sí. Yo creo que los consumidores tienen que saber si el consumidor no sea cual fuera el modelo que se elija. Bueno, bien dicho. Los consumidores es nuestro derecho saber que estamos consumiendo. ¿Cuál es su opinión, congresista? Mira, la Organización Mundial de la Salud dice el señor, se puede comer hasta esta parte en azúcar, hasta esta cantidad de grasa. En el Perú los estándares están por encima de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Estos alimentos industrializados tienen mucha grasa, mucha azúcar y mucha sal. Entonces, cuando sucede eso, hay que ponerle en la etiqueta esos rombos negros, pues. Porque dicen, oiga, se nos están vendiendo alimentos más de lo que las autoridades de salud están diciendo. Entonces, nos van a hacer daño. Y eso lo han borrado del mapa. Entonces, esos estándares están ahí. Hay una serie de literatura que lo establece. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos si ustedes ya lo pasaron y sin ni siquiera discutirlo? El gobierno, el señor Kuchinsky, tiene que observar la ley. Que se reivindique. Yo estoy absolutamente seguro que van a hacer también su lobby en el Ejecutivo. Porque el señor Pedro Laechea ha estado defendiendo los cambios de la ley. Ya, pero Pedro Laechea es extraño. Porque ayer también ha dicho que la gente en provincia debe ganar menos. Ahora van a ver. ¿Saben, no? Sí, sí, que dijo que con 850 soles es un montón de plata en la sierra del Perú. ¿Es un montón de plata? ¿En dónde? No, de dónde habrá sacado eso, pero la gente se muere por falta de plata. Obvio, obvio. En fin. Pero el gobierno tiene la obligación de observar esta modificación que ha hecho la Comisión Permanente con un insuficiente debate y con un papelito que han firmado, lo han mandado para que se publique la ley. Tienen que observar, porque si no, va a estar absolutamente claro de que el gobierno no defiende a su pueblo, sino está defendiendo intereses económicos. Eso va a quedar clarísimo. Y eso sí también sería un motivo de vacancia del señor Kuczynski, ¿no? Más que claro. Más que claro. Eso sería ya terrible, ¿no? De no observar una ley que le va a hacer daño a la salud de los peruanos. El propio ministro de Salud, David Salinas, lo ha dicho, está en contra de lo que se ha hecho. O sea, que yo... Me queda clarísimo que el Ejecutivo va a tener que observarlo. Ojalá, ¿no? Muchas gracias, congresista Lescano. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardín. Muchas gracias, Julia, por venir. Y de verdad, extiendo mi invitación a todos los representantes de la industria, la Sociedad Nacional de Industrias, que vengan. No me tengan miedo. Yo solo pregunto. Vengan y digan. A ver, ¿hicieron o no lobby? ¿Cómo fue? ¿A quién aceitaron? ¿O no aceitaron? El señor de la CONFIEB, bueno, Roque Benavides, que venga y nos explique por qué han hecho esto. Y si estoy de acuerdo, me voy a quedar con una última frase que ha dicho ni más ni menos la representante de Coca-Cola en nuestro país, Julia Sobrevilla. Y ha dicho, los consumidores tienen derecho a saber qué toman, cuánto toman y cómo lo toman. De ahí está la responsabilidad nuestra de si tomas o no tomas o comes o no comes algo que supuestamente es alto en, por ejemplo, grasas saturadas, sodio, azúcar, lo que sea. Uno de nuestros derechos básicos es el derecho a la información, señores. No hay que perderlo de vista. Cerramos nuestro Fuego Cruzado. Gracias. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias.